¡Uhhh! Pero ¿quién pilla? ¿Se va pasando, no? ¿Y tal vez lo que pilla llevar un cono o algo y así? No, 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 no. Sin señalizar. Cuando estás jugando en la puerta de tu casa, nadie va a señalizar. Da igual. Por eso le llama a grandes. ¿Se va a traspasar o se va a traspasar? Sí, se va a traspasar. Eh, venga, venga, que sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Muy bien! ¡Habri las dos! named basics ¡L ça te va bien! ¡L'es planoví TIMES QUE suivre... ¡Gracias! ¡No vale utilizar aquel sitio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que vay la mujer! ¡No valgo yo! ¡No valgo yo! ¡No, no valgo yo! ¡No, no! ¡Señor Jai, no cuyo! ¿No? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale, paramos!